Casa de la Cultura, Poeta Antonio Plaza, Presidencia Municipal y Museo Arqueológico Dr. Germán de la Cruz, tiene el honor de invitarlos a su primer torneo de ajedrez regional, que se llevará a cabo el próximo 25 de junio del 2016, a partir de las 10 de la mañana. Inscríbete ahora mismo en las instalaciones del museo ubicado en Calle Morelos 310, a unos pasos de la Casa de la Cultura, habrá más de 10 mil pesos en premio. Descuentos especiales en hospedaje en el Hotel Don Porfirio y en el Hotel Grullo. Además podrás ser parte de la historia en la reapertura del primer museo, donde se develará el calendario azteca, atributo del emblema nacional y podrás disfrutar más de 400 piezas prehispánicas. La entrada al museo tiene un costo de $12.50 y precio especial para las escuelas. Mayores informes al 158-2005.